Dice de la siguiente manera, ¡vámonos! Es porque dirás un buen tiempo, este amor que por ti yo siento, tanto que te adoro de más Necesito un beso, vamos dame un beso, no seas tan tímida nena, nada te va a pasar Besame, aquí le tienes a tu mano, besame, besame, aquí le tienes a tu mano, besame Necesito un beso, vamos dame un beso, no seas tan tímida, besame, besame, me vuelvo a loco, mira, besame Cuando te toco, mira, besame, me vuelvo a loco, mira, besame, 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 besame Tú sabes que estoy enamorado de ti, pero me siento un poquitito mal, será porque no me quieren besar Ay, besame, sí, ay, besame, nada, 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 nada pasará Necesito un beso, vamos dame un beso, yo te quiero mucho Eso lo sabes tú, no seas tan tímida nena, nada te va a pasar Soy enamorado como el loco de ti, necesito un beso, vamos dame un beso No seas tan tímida nena, nada te va a pasar, besame, besame, besame Y de la tierra del sabor, de la ciudad turbia, el orquestor y loco No seas tan tímida nena, nada te va a pasar, besame, 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 besame No seas tan tímida, besame, 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 nada, 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 nada pasará Necesito un beso, vamos dame un beso, yo te quiero mucho Eso lo sabes tú, no seas tan tímida nena, nada te va a pasar Necesito un beso, vamos dame un beso, no seas tan tímida nena, nada te va a pasar Gracias por ver el video Gracias por ver el video